De acuerdo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver que esto ocupa actualmente 162 KB y ahora vamos a poner la librería math para que automáticamente me haga un POW. La POW lo que me hace es multiplicar un número por otro. Ponemos aquí 2, 2. ¿De acuerdo? Como hemos visto, automáticamente se ha guardado y automáticamente me ha añadido la librería math, que es una librería que tengo que emplear. Ahora, si os fijáis, ha cambiado un poco la estructura. Antiguamente, cuando yo había quitado esto así y lo había guardado y ahora me elimino, automáticamente pone import fmt. Pero si yo aquí le pongo el math, automáticamente me cambia de estructura. Bueno, esto es una cosa que os tengo que explicar que se llama el sugar syntax. El sugar syntax es una cosa que a la gente que programa en Go y a los propios desarrolladores de Go les encanta. Vamos a ver sugar syntax por un tubo. El sugar syntax es una manera de definir un mismo código, pero que sea más amigable, una forma más fácil de verlo. Podemos ver que un import, todo lo que vamos a importar es todo lo que tengamos entre paréntesis. ¿Para qué vas a tener que repetir? Porque en verdad podríamos definir esto así y esto así. En verdad, si hemos mirado, no se ha quejado, pero para gente de Go, si nosotros lo ponemos entre paréntesis, es mucho, pero que mucho más amigable. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a importar es todo lo que tengamos definido aquí dentro. A lo que íbamos. Cuando teníamos fmt más pow, que era hacer una exponencial, 2 elevado a 2, y hacemos un gobuild. Aquí teníamos que ocupaba este tamaño. Si nosotros lo ponemos ls menos la, podemos ver que ha aumentado un poquito. Que la diferencia de un fichero a otro empleando un import más es más código. Como hemos dicho, la razón es porque cuando Go compila, en verdad coge toda la librería más y la pone en nuestro código. ¡Pum! Ahí lo tenemos en nuestro código para poder emplearlo dentro de nuestro código. Pero, cuanto más cosas tengamos, más código ajeno o más código nosotros programemos, más grande será nuestro fichero ejecutable de Go. Por ejemplo, si nosotros corremos esto, automáticamente nos dará el cuadro como nos daba antes. Pero el tamaño ha crecido porque estamos empleando dentro de una librería más. Cuanto más librerías empleemos, más contenido o más grande será el archivo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. No para las librerías que nosotros definamos de la SDK, este tipo de librerías. ¿De acuerdo? Las librerías de SDK se diferencian porque no tienen un path como GitHub o como podríamos decir Go Package. Hay diferentes Package que cuando nosotros definimos, por ejemplo, math, automáticamente lo coge de la SDK. Para ello, si nosotros queremos solamente utilizar ciertas funciones de la librería math, podemos poner una barra. Y a partir de aquí podemos utilizar diferentes librerías de la librería math. Si nosotros ponemos math, podemos ver, pues mira, podemos coger únicamente el rant o podemos coger únicamente los números complejos o los números big, los números grandes o completamente toda la librería. Estas son formas de optimización y las veremos bastante en diferentes estructuras. Pero cuando hablamos normalmente de estas librerías, podemos ver una diferencia entre math, que es únicamente un path únicamente, que es una carpeta math, y normalmente cuando es un path únicamente o se trata de nuestro código o se trata de la librería que se ha definido en el SDK de Go. Después tenemos estas golang.org, x o out, media math. Si nosotros ponemos m, podemos ver que aquí hay un montón más, que es gopackage.in. Todas estas son de librerías externas y estas de librerías de la propia SDK. Ahora después os veremos un montón de librerías, dónde se alojan y cómo son en verdad, dónde podemos sacarlas. Y veremos también la SDK y todo el código que contiene. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo. Cuando nosotros definimos el package main, nosotros sí o sí debemos definir una función main. Si nosotros tenemos pensado hacer una librería, no es necesario poner el paquete main, podemos poner el paquete, por ejemplo, lib, que nosotros tenemos que definir aquí. Como hemos dicho antes, las librerías serán subcarpetas de nuestro código, tanto subcarpetas como carpetas de raíz. Y nosotros las podemos emplear dentro de nuestro código. Los imports tienen un sugar syntax y se pueden definir, entre comillas, directamente. Pero si ponemos los paréntesis, podemos definir más de uno como en bloque. Vamos al navegador y lo que vamos a poner va a ser go-lang. Cuando nosotros ponemos go-lang y vamos a los paquetes, podemos ver que estos paquetes son los estándares, son todos los paquetes que contiene la SDK de Go. Si buscamos el paquete FMT, que lo tenemos aquí, paquete que implementa formate I.O. con funciones análogas de C, de print y scanf. Como hemos dicho, las funciones análogas de C son las funciones de print y scanf que interpretan una terminal, que permite trabajar con la terminal y permite formatear inputs y outputs. Si damos al fichero FMT, nos dice cómo importarlo y cómo imprimir. También nos dice todas las funciones que tiene. Aquí, en el index, nos define todas las funciones que tiene definidas y cada función, qué es lo que hace es lo que permite hacer tanto la entrada de valores como la salida de valores, que veremos en la clase siguiente. Esto es dentro de la SDK de Go. Cuando nosotros estamos trabajando con elementos de terceras personas, lo que empleamos es la función de GoGet. Si hacemos la función GoGet, nos dice que no puede instalar nada porque está fuera del GoPath. Bueno, no os preocupéis. Esto es un error porque no hemos puesto ningún nombre de la librería. Cuando hacemos un GoGet, lo que hace es bajar el código para poder utilizarlo en terceras personas. Por ejemplo, vamos a coger un servidor web, que es el Gingonic, que lo vimos en la clase de herramientas. Y aquí dentro le hacemos un GoGet sin el HTTP. Automáticamente nos ha descargado el código y lo ha puesto en nuestra carpeta. Si vamos hacia atrás y hacia atrás, hacia SRC, y vamos a la carpeta github.com, que la tenemos que tener por la G, github.com, y aquí buscamos Gingonic y dentro Ging. Aquí, como podemos ver, tenemos todo el código que acabamos de descargar de la librería, que tenemos definida aquí, que es el mismo código que tenemos aquí. Y lo tenemos actualmente aquí dentro. Y nosotros lo podemos emplear utilizando los imports. Si nosotros queremos utilizar un import en nuestro código, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si hemos utilizado esto, directamente ponemos github.com, barra, Gingonic, Ging. Automáticamente, dentro de nuestro código, podremos emplear todo lo que está definido dentro de la función Ging. Aquí viene una cosa, una recomendación, por mi parte, que es cuando seleccionéis una librería para emplearla, mirad lo grande que es. Porque depende del contexto donde estéis empleando el código, imaginaros de que esto va en un dispositivo muy pequeñito, o va en IoT, o lo que sería en Arduino, o va en una Raspberry Pi, que no tenemos mucha memoria. Si nosotros tenemos un fichero muy grande, va a ser inmanejable por la Raspberry Pi. Y depende del contexto que tengamos utilizando, es mejor decidir las librerías también por el tamaño que ocupan. Esto lo podemos hacer una prueba muy rápida. Solo que pongamos esto y empleemos una línea de nuestra librería, una línea, distanciamos una cosita, o generamos una línea, automáticamente hacemos un Go Build, podemos ver el tamaño de lo que ha incrementado nuestra librería. Y podemos seleccionar una u otra.